Hola, me llamo Mónica Antequera, soy de Castilla y La Mancha y pertenezco al grupo de líderes de personas con discapacidad intelectual de plena inclusión. Las personas con discapacidad intelectual tenemos muchas dificultades a la hora de votar. Ministro Grande, Marlaska, le pidimos que desarrolle un plan de accesibilidad en los colegios electorales para que las personas con discapacidad intelectual puedan votar en las mismas condiciones que las demás personas. Gracias por ver el video.